Con 188 nuevos casos en una semana, el chikungunya en Michoacán se encuentra fuera de control a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud. Actualmente el Estado registra ya un total de 1.241 personas contagiadas. Siguiente, así que el número de casos que tenemos de chikungunya son 1.241 y los casos de dengue son 1.067. De estos, 12 son de fiebre hemorrágica por dengue. En rueda de prensa, Fabio Silagua, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado, informó que la capital michoacana registra ya un aumento considerable de casos, por lo que consideró urgente que los morelianos abran las puertas de sus hogares a las brigadas de fumigación. Es la preferencia del mosco, está dentro de la vivienda y si no nos dejan entrar a todos los domicilios, probablemente cuando hacen la fumigación y esto, el mosco busca donde defenderse. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en detección de chikungunya después de Guerrero, mientras que en contagios de dengue suman 1.067 los contagios, de los cuales 12 son hemorrágicos sin ningún fallecimiento hasta la semana epidemiológica número 38. Para Quasar TV, César Hernández.